Bienvenidos a AAPE Vídeos. Aprende con este vídeo de medidas. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. ¿Cuántas hectáreas es un acre? La hectárea es una unidad de medida de superficie del Sistema Internacional de Medidas, usada especialmente para superficie de agricultura y bosques. La hectárea también se llama hectómetro cuadrado y equivale a un cuadrado de 100 metros de lado. El acre es una medida del Sistema Anglosajón, utilizada especialmente en Estados Unidos para medir terreno en agricultura. Un acre es igual a 0,40 hectáreas. Un hectárea es igual a 2,47 acres. La abreviatura del acre es AC. La abreviatura del hectárea es HA. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!